Bueno, mi nombre es Silvia Cosín, soy la directora del área de control ambiental de la división de Lab Services de Tecnalia y bueno, indicaros que en nuestra área a lo que nos dedicamos es a dar respuesta a todas las exigencias medioambientales que pueden tener las empresas y bueno, pues una de estas exigencias es el tema de los residuos y puesto que ha habido bastante movimiento en la normativa relacionada con la parte de residuos, pues hemos considerado interesante realizar un webinar en esta línea. Quería indicaros que bueno, que mientras esté realizando la presentación tenéis un apartado de preguntas donde ahí podéis escribir las preguntas que queráis realizar y que intentaremos contestar al final de la presentación. Depende del número de preguntas, igual no es posible dar respuesta a todas las preguntas lanzadas, por lo cual luego vía mail os contestaremos a la pregunta que hayáis enviado. Y luego también indicaros que dentro de un par de días os haremos llegar también un correo con un link donde podréis ver en nuestro canal de YouTube la grabación de este webinar. Nos haremos llegar el PDF, pero os enviaremos la grabación de este webinar. Que creo que se está grabando, sí, que se estaba grabando. Luego, por otra parte, pues nada, sin más dilación ya doy paso a mi compañera María Fernández para que nos ilustre sobre el fantástico tema de los residuos. Adelante María, gracias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es María Fernández y soy la encargada de impartir este webinar sobre caracterización de residuos que hemos preparado. El objetivo principal del webinar es aclarar ciertos conceptos básicos en relación al procedimiento de clasificación de residuos como peligrosos y no peligrosos y sobre los criterios de admisión a vertedero. Lo que queremos ver, por un lado, es el marco legal existente en esta materia, tanto en la clasificación de residuos peligrosos y no peligrosos, como en la admisión a vertedero. Después revisaremos el procedimiento de clasificación del residuo como peligroso o no peligroso. También queremos ver un poco cuáles son los métodos de ensayo y tomas de muestras que utilizamos los laboratorios para la caracterización de los residuos y después, pues, revisar los criterios de admisión a vertedero de los residuos. A ver. La ley 22 barra 2011 de residuos y suelos contaminados establece que para facilitar la gestión de los residuos que se generan, es obligación del productor o del procededor inicial de los residuos de toda aquella información necesaria para un adecuado tratamiento y eliminación. Las empresas gestoras de residuos deben conocer esta información para poder elegir el mejor tratamiento que hay que darle al residuo. En esta información se incluye la clasificación de los residuos. ¿Y por qué es tan importante saber si un residuo es peligroso o no es peligroso? Pues porque el que un residuo sea peligroso conlleva numerosas obligaciones legales con respecto a su etiquetado, envasado, mezcla, almacenamiento y transporte. Todo ello está regulado en el reglamento CLP, el reglamento 1272 barra 2008 de sustancias y preparados. Asimismo, la directiva marco de residuos establece que para clasificar un residuo como peligroso hay que tener en cuenta en cada momento la legislación en materia de sustancias y preparados químicos que exista, incluidos los límites de concentración. Por tanto, la aprobación del reglamento CLP obligó a adecuar la normativa de clasificación de residuos a dicho reglamento. Bueno, en esta página os hemos querido reflejar la legislación que consideramos básica para la clasificación de residuos. Se trata de normativa comunitaria y, bueno, estaría la directiva marco de residuos, que es la directiva 2008 barra 98 CE, que en esta directiva, en su anexo 3, se recogían cuáles eran las características de peligrosidad de los residuos y el procedimiento para la clasificación de los mismos. Como hemos dicho, la necesidad de adecuar la legislación a los límites de concentración y a todo lo establecido por el reglamento CLP obliga a sustituir este anexo 3 por el reglamento 1.357 barra 2.014. En este reglamento lo que se recogen son las 15 características HP que pasan a denominarse HP en lugar de H para diferenciarla de los códigos de indicación de peligro de las sustancias que en el reglamento CLP se indican con H. Además, redefinen las características de peligrosidad, sobre todo aplica algunas características específicas como puede ser el HP5 y el HP6 y establece la metodología para determinar las características HP. Todas, excepto el HP14, que por su complejidad ha requerido el desarrollo de un reglamento específico, que sería este, el reglamento 2017 barra 997. Otra parte muy importante de la clasificación de residuos sería la decisión de la comisión 2014 barra 955. En ella se recoge la lista de códigos LER, que es la lista armonizada de residuos y que sirve para que todos los Estados miembros de la Unión Europea podamos identificar a los residuos de manera armonizada. Además, se recoge la metodología para clasificar o para determinar si un residuo es peligroso o no es peligroso e identifica como peligrosos determinados residuos que contienen compuestos orgánicos persistentes, los denominados CO. También queremos mencionar esta reglamentación, que aunque no se utiliza directamente para la clasificación de residuos, pues está muy relacionada y al final se utiliza bastante. Por un lado sería la comunicación de la comisión, orientaciones técnicas sobre la clasificación de los residuos, que es un documento donde se indica cómo interpretar y aplicar la legislación mencionada anteriormente. El reglamento CLP, que ya hemos nombrado, sobre clasificación etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. El reglamento COP, que sería el reglamento 2019-1021, sobre contaminantes orgánicos persistentes. Y por último, el reglamento 440-2008 y sus sucesivas modificaciones, por el que se establecen los métodos de ensayo para el análisis de sustancias y preparados y también para los residuos, porque se asimila. En cuanto a la normativa nacional, mencionar la ley 22-2011 de residuos y suelos contaminados, que ha sido parcialmente derogada por la aprobación del reglamento 1357. Y luego sí que quisiéramos mencionar la publicación en abril de 2020 de la Guía Técnica para la Clasificación de los Residuos del Ministerio del MITER. Es un documento que está muy, muy bien y a todo el que quiera profundizar en este tema merece la pena su lectura. No es obligado cumplimiento, ahora mismo todavía son recomendaciones, pero bueno, está verdaderamente bien y parte de esta presentación está basada en lo recogido en dicha guía. Desarrolla en detalle el procedimiento de mostrero de residuos y los requisitos que tenemos que cumplir o que deberíamos cumplir los laboratorios de análisis. Y además desarrolla el enfoque del peor caso posible para cada característica de peligrosidad, para que la evaluación de las características sea más fácil. No sé si lo he dicho, pero se puede descargar en este enlace que aquí aparece. En relación a la normativa para admisión a vertedero de residuos, bueno, está más clara. Como normativa comunitaria tenemos la decisión del Consejo de 19 de diciembre del 2002, por el que se establecen los criterios y procedimientos para admisión en vertedero. Como normativa estatal y la última aprobada en esta materia estaría el Real Decreto 646 barra 2020. Y, bueno, en el País Vasco disponemos del Decreto 49 barra 2009, que además de regular la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, regula también la ejecución de los rellenos. Y sin más, una vez ya establecido el marco legal en el que nos movemos, vamos a ver cuál sería el procedimiento para la clasificación de un residuo como peligroso o no peligroso. Lo primero que tenemos que saber es qué es un residuo peligroso. El reglamento 1257 define las 15 características de peligrosidad que confieren peligrosidad a un residuo. Entonces, un residuo será peligroso si presenta alguna de estas características de peligrosidad. Las hemos recogido en esta tabla, agrupadas por el tipo de peligro que pueden producir. Me imagino que todos las conoceréis, pero bueno, vamos a hacer un repaso por si acaso. Se diferencian entre si confieren peligros físicos, peligros para la salud humana y peligros para el medio ambiente. Que confieran peligros físicos, pues tenemos las características de peligrosidad HP1, explosivo, HP2, comburente, HP3, inflamable o HP15, residuos que pueden presentar una de las características de peligrosidad mencionadas, que el residuo original no presentaba directamente. Como peligrosos para la salud humana estarían el HP4, irritante, HP5, por toxicidad específica en diferentes órganos o toxicidad por aspiración, HP6, toxicidad aguda, HP7, carcinógeno, HP8, corrosivo, HP9, infeccioso, HP10, tóxico para la reproducción, HP11, mutágeno, HP12, liberación de un gas de toxicidad aguda, HP13, sensibilizante y como peligros para el medio ambiente, el HP14, que es la característica de ecotóxico. Vale, una vez que sabemos cuáles son las 15 características que confieren peligrosidad al residuo, la evaluación puede hacerse por dos vías. Se puede hacer por evaluación de la concentración de sustancias peligrosas que presenta el residuo, ya que tanto los reglamentos 1357-2014 como el reglamento 2017-997 incluyen valores de corte y valores límite de concentración de sustancias peligrosas. Entonces, se trataría de, pues con las sustancias peligrosas que tenga nuestro residuo, evaluar si se igualan o si superan dichos valores. Luego lo vamos a ver más en detalle. En caso de que no conozcamos la composición del residuo o que los resultados por composición presenten dudas o no sean determinantes, podemos realizar la evaluación de las características de peligrosidad mediante ensayos. Sí que hay que decir que algunas características de peligrosidad no hay ensayos de efecto para poder hacer la evaluación y habría que hacerla por composición. Así que, básicamente, luego en la práctica lo que se hace es una combinación de los dos métodos. También me gustaría aclarar que, por ejemplo, porque es una de las consultas que cuando nos llaman para pedir caracterizaciones de residuos, la gente menos entiende o tiene dudas y solemos tener que aclararlo, es que la peligrosidad de un residuo no está asociada con los criterios de cumplimiento de admisión en vertedero. Es decir, un residuo puede cumplir perfectamente con el ensayo de lixiviación que marca el decreto 646-2020 y parece ser que podría ser admisible en un vertedero, por ejemplo, de residuos no peligrosos, pero el residuo ser peligroso. ¿Por qué? Pues porque la sustancia peligrosa que confiera peligrosidad al residuo no sea soluble, por ejemplo, y no haya lixiviado. Entonces, son dos cosas que hay que tener completamente diferenciadas. Bueno, y sin más, pasamos a ver cuál sería el procedimiento para la clasificación de un residuo de forma secuencial. Aquí hay un diagrama de flujo que está sacado de la guía de clasificación de residuos del MITER y en el que se explica bastante bien cuál sería el proceso a seguir. Está bastante pequeño y no se ve igual demasiado bien, pero vamos a ir viéndolo paso por paso para intentar aclararlo y ver dónde puede haber alguna duda. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer es ver si la sustancia o objeto que queremos clasificar es verdaderamente un residuo. Hay que determinar si se adecua a la definición de la ley 22-2011. ¿Qué dice la ley? Pues la ley dice que un residuo es todo aquel material, objeto o sustancia líquida, sólida, pastosa o incluso gaseosa que se genera en un proceso de producción o que es sobrante de algún tipo de material y que un productor quiera deshacerse de ella. Por eso hay que ver y tener claro que lo que tenemos entre manos no es un subproducto o no ha llegado a la condición de fin de residuo por alguna normativa específica. Una vez que esto te está claro, hay que ver que nuestro residuo está dentro del ámbito de aplicación de la ley 22-2011. Hay ciertas corrientes que quedan excluidas de la ley, como pueden ser los residuos radiactivos, las aguas residuales, las emisiones a la atmósfera, los cadáveres de animales, porque están regulados por otras normativas. Una vez que tenemos claro que lo que queremos clasificar es verdaderamente un residuo, entonces lo que tenemos que hacer es determinar el código LEAR del mismo. Hay que identificarlo en la lista de códigos LEAR de la decisión 2014-955 de la Unión Europea, de la que aquí os he puesto un extracto para que veáis cómo es. Como hemos dicho antes, la lista de códigos LEAR es una lista armonizada, que sirve a todos los estados miembros de la Unión Europea para que podamos identificar a los residuos de una manera similar. Está formada por 20 capítulos, cada capítulo depende del origen o fuente de generación del residuo, y luego tiene, bueno, los capítulos vendrían dados por los primeros dígitos, y luego tiene una serie de subcapítulos que ya van a depender más del tipo de residuo que se esté generando o del proceso más específico de generación del residuo. Y lo más importante es conseguir identificar nuestro residuo en esta lista. Puede haber tres tipos de códigos, lo vamos a ir viendo. Si el código LEAR con el que se identifica el residuo es un código de residuo no peligroso absoluto, es decir, un código como por ejemplo puede ser este que tenemos aquí, el 10903, escorias de horno, que no presenta ningún residuo parecido que pueda ser peligroso, pues si nuestro residuo presenta un código de residuo no peligroso absoluto, el residuo directamente es no peligroso. También puede pasar que nuestro código LEAR sea un código de residuo peligroso absoluto. Estos son, por ejemplo, este que os he puesto aquí, el 10401, escorias de producción primaria y secundaria. Se me ha olvidado comentar que todos los residuos peligrosos en la lista vienen marcados por un asterisco. En este caso, el 10401 o el 10402 están marcados con asterisco y no tienen ninguna entrada similar que vaya sin asterisco, con lo cual serían residuos peligrosos absolutos. Bueno, pues en el caso de que nuestro residuo presente un código de este tipo, el residuo sería directamente clasificado como peligroso. Pero no basta con clasificar el residuo como peligroso. El productor o el poseedor inicial del residuo tiene la obligación de determinar cuáles son las características de peligrosidad que presenta ese residuo. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, el que sea peligroso y determinar qué característica de peligrosidad tiene va a conllevar luego unas obligaciones legales en cuanto al etiquetado, al almacenamiento, al transporte del mismo. Entonces, debería quedar bien caracterizado. Y la última casuística que puede darse es que el código LER con el que se identifica el residuo sea un código espejo. ¿Qué es un código espejo? Pues aquí os he puesto un ejemplo. Es un código que tiene doble entrada en la lista LER. Es decir, que puede ser peligroso y no peligroso. Aquí os he puesto, por ejemplo, el 10-0905 con asterisco, que sería maches y moldes de fundición sin colada, que contienen sustancias peligrosas. Ese sería peligroso. Y el 10-0906, maches y moldes de fundición sin colada, distintos de los especificados en el código anterior. Bueno, pues entonces, en este caso, en el caso de que vuestro residuo tenga un código espejo, habría que determinar las características de peligrosidad para ver si el residuo es peligroso o no. Si en el análisis o en el estudio que se realice hay alguna característica de peligrosidad, el residuo sería peligroso. Si no hay ninguna característica de peligrosidad, sería no peligroso. Bueno, pues una vez que ya sabemos que nuestro residuo es un residuo, que lo tenemos identificado con un código LER, ahora lo que tenemos que hacer es determinar la composición de dicho residuo. Esta determinación puede hacerse por dos vías. Puede hacerse por información previa, que se disponga del residuo, o bien mediante análisis. ¿Cómo se realizaría por información previa? Pues dependerá un poco del proceso de dónde venga dicho residuo. Si el residuo proviene de un proceso de producción, pues habría que analizar todo el proceso en profundidad. Habría que ver la entrada y salida de materiales, de las diferentes materias primas. Habría que ver qué reacciones se están dando, pues para ver si hay volatilizaciones o reacciones de óxido de reducción, de precipitación. Y las condiciones, ¿no? Habría que ver si hay un aumento de temperatura, si hay cambios de presión. Todo ello, ¿para qué? Pues para ver que esos materiales, en qué sustancias se han podido transformar. Así mismo, habría que evaluar las fichas de seguridad de todos los materiales que forman parte del proceso de generación del residuo. ¿Y por qué? Pues porque las fichas de seguridad proporcionan información muy importante sobre este tema, ya que tienen obligación, en las fichas de seguridad debe aparecer toda la información sobre sustancias peligrosas que estén contenidas en los diferentes materiales. Y no solo las concentraciones de estas, sino además las indicaciones de peligro de dichas sustancias. Entonces, por aplicación de los principios de extrapolación del reglamento CLP, podemos pensar que si la modificación del proceso no ha sido demasiada, o bueno, estudiando qué es lo que se puede llegar a formar, podríamos llegar a asumir que las características de peligrosidad que presenta un determinado producto, bueno, las indicaciones de peligro que presenta un determinado producto, luego van a conferir esas características de peligrosidad al residuo. En este apartado también, para el análisis del proceso y así, también pueden ser muy útiles los documentos BREV con las mejores técnicas disponibles de cada uno de los procesos. En caso de que el residuo se genere como un producto no utilizado, pues básicamente habría que utilizar las fichas de seguridad, como hemos visto anteriormente. En el caso de un residuo que viene de un producto que se ha convertido en residuo, habría que analizar el proceso en su totalidad y las fichas de seguridad. En el caso de residuos complejos, aquí es difícil librarse de tener que hacer analítica, pero bueno, si hay estudios previos del residuo, o bueno, información de históricos, pues se puede intentar ver si es posible determinar dicha composición sin analizar. Y luego estaría el caso de residuos idénticos. Si un productor está generando en dos plantas diferentes el mismo tipo de residuo y nos aseguramos de que viene en el mismo proceso de producción, en las mismas condiciones, con las mismas materias primas, pues podríamos asemejar las características de peligrosidad de ambos residuos. O sea, podríamos decir que la composición de ambos residuos es igual. Bueno, y en el caso en que no podamos determinar la composición del residuo mediante información previa, que bueno, en el caso de los residuos industriales heterogéneos, que son más heterogéneos, suele ser casi obligado tener que analizar. ¿Qué es lo importante en el análisis de un residuo? Bueno, las dos patas principales es tener un muestreo representativo y un análisis fiable. Una no vale sin la otra. No nos vale de nada tener una muestra muy representativa y que represente fenomenal al residuo que queremos caracterizar, si luego lo vamos a mandar a un laboratorio que no presenta unas garantías de calidad mínimas. Y al revés, podemos mandar una muestra a analizar al mejor laboratorio del mundo con los métodos más de última generación, límites de cuantificación, mejores y tal, pero que si la toma de muestras no ha sido representativa del residuo que queremos caracterizar, pues no nos sirve absolutamente para nada. Así que ambas patas tienen que ir unidas. En la normativa relativa a la clasificación de residuos, no existe ninguna obligatoriedad a hacer los ensayos con entidades acreditadas. Sí que lo existe para la admisión al artedero en el Real Decreto 646-2020, pero para clasificación de los residuos, en principio, no. A no ser que el órgano ambiental de cada comunidad autónoma así lo indique. Y nosotros sí que conocemos a comunidades autónomas que sí que están exigiendo que, por ejemplo, las tomas de muestras sean realizadas por entidades de inspección acreditadas bajo una ENISO 17.020 y los ensayos sean realizados por laboratorios de ensayo acreditados bajo 17.025. La guía del Ministerio del MITER así lo recomienda también. El mostreo debe hacerse de acuerdo a un plan de mostreo representativo y, en cuanto al análisis, debe de estar claro qué es lo que se quiere analizar y a través de qué métodos analíticos se va a analizar, pues para ver qué los métodos sean adecuados a lo que queremos conseguir. Bueno, como hemos dicho, las tomas de muestras deben realizarse de acuerdo a un plan de mostreo que tiene que ser realizado acorde a la norma de referencia que es la UNE en 14.899. Tampoco me quiero enrollar mucho con lo que tiene que contener un plan de mostreo, solamente saber que el objetivo de dicho plan es conseguir muestras representativas del residuo que queremos caracterizar. Para ello habrá que tener en cuenta el tipo de residuo, su localización, su fuente, el proceso. Habrá que tener en cuenta si el proceso es regular, si el proceso es irregular. Hay que ver si el residuo es homogéneo, si es heterogéneo, porque en función de todo ello lo que se va a definir es el tamaño de las muestras que se van a analizar, el número de las muestras y la frecuencia del muestreo. En cuanto al muestreo a realizar, habría que intentar realizarlo siempre de la forma más probabilística posible, es decir, de la forma más estadística posible, de manera que cuando se vaya a tomar la muestra se pueda tomar de casi todos los puntos, estadísticamente, de todos los puntos donde esté accesible el residuo. Cuando no sea posible, se podría realizar el muestreo a juicio de experto, pero siempre sería mejor poder hacerlo de manera probabilística. El plan de muestreo, además, debería indicar los equipos y medios que se van a utilizar y habría que tener en cuenta las restricciones o limitaciones que pueda tener el muestreo. Bueno, imaginaos llegar a un acopio de 100.000 toneladas y no saberlo y llegar allí y no tener una pala en condiciones para poder mover el residuo y poder acceder a todos los puntos. Pues bueno, el muestreo no sería representativo. Entonces, todo tiene que estar planificado. Asimismo, tiene que estar claro qué es lo que se quiere analizar después, porque en función de eso la toma de muestra va a ser de una manera u otra. Imaginaos que se quieren tomar compuestos, o sea, que se quieren analizar compuestos volátiles, pues la toma de muestra tendría que ser puntual, no podría ser compuesta, para conseguir que no se altere lo que es el residuo. Y en caso, por ejemplo, de que se fueran a analizar después compuestos orgánicos, la toma de muestra debería ser realizada en envases de vidrio, porque en el plástico se podrían absorber dichos compuestos orgánicos. Bueno, es un poco lo que cuentan, ¿no? De los requisitos de envasado, conservación, almacenaje y transporte de las muestras hasta el laboratorio. Las muestras deben permanecer en refrigeración hasta su llegada al laboratorio para que se mantengan inalteradas. Bueno, una vez que ya tenemos la muestra en el laboratorio, entonces toca analizar. ¿Y qué es lo que se va a analizar? Ahora, aquí os he puesto un análisis que sería bastante completo de todo lo que se podría hacer, pero a la hora de la verdad esto se puede hacer por dos vías. Hay comunidades autónomas, como por ejemplo el País Vasco, que es donde estamos nosotros, que es el órgano ambiental el que indica qué sustancias se tienen que analizar. Se supone que el órgano ambiental es el que ha realizado el estudio de información previa del proceso de generación del residuo y emite un requerimiento a las empresas en las que les indica los ensayos que tienen que realizar. Entonces, pues con esto luego los laboratorios analizamos. En otras comunidades autónomas, esto está delegado en las empresas en las que se dedican a la clasificación de residuos o las actividades de inspección cuando así se requiere. Entonces, estas empresas también lo que hacen es lo mismo, evaluar toda la información que le han solicitado al cliente y de ahí intentar descartar, porque si no un análisis de las 15 características y de un análisis completo de todo esto sería bastante caro y realmente pues igual no tendrían sentido muchas de las sustancias que se analizan en determinados residuos. Pero bueno, imaginaos que no hay nada de información sobre el residuo, que no tenemos nada, pues entonces por lo menos habría que analizar todas estas sustancias. Como sustancias inorgánicas serían los metales pesados, aquí he puesto unos cuantos, pero la batería sería bastante más amplia, cianuros, amoníaco, pues sustancias que agotan la capa de ozono, amianto y luego como sustancias orgánicas, pues todos los grupos clásicos que hay en este campo, ¿no? Pues los pH, que serían los compuestos orgánicos policíclicos, los betex, benzeno, turueno, trivenzeno y silenos, los diferentes compuestos orgánicos volátiles, sobre todo los órganos clorados, tricloretileno, tetaclorometano, percloretileno, los hidrocarburos totales del petróleo, habría que analizar tanto la fracción C-10 y C-40, que es la más habitual, la del aceite mineral, como las fracciones más volátiles tipo dro o groa del residuo. Y luego, pues los compuestos orgánicos persistentes, como serían las dioxinas y furanos, los etéteres de difenil poligromados, el lindano o los PCBs. Vale. Entonces, una vez que ya tenemos determinada la composición de nuestro residuo, vía información previa o vía análisis, entonces ya conocemos cuáles son las sustancias peligrosas que tiene nuestro residuo. El siguiente paso sería ver esas sustancias peligrosas que contiene nuestro residuo, cómo están clasificadas. ¿Qué significa esto? Hay que buscar los códigos de clase y categoría de peligro de cada una de las sustancias que hemos evaluado y hemos dicho que tiene nuestro residuo. Esto se realiza buscando la sustancia en el anexo sexto del reglamento CLP, donde se recoge la clasificación armonizada de sustancias. Lo mismo, es una lista armonizada y es la que habría que utilizar porque es la que es válida para todos los estados miembros en la Unión Europea y para que todos sigamos las mismas líneas de clasificación. Hay ciertas sustancias que no están o que no se encuentran en la lista armonizada de sustancias y entonces se puede tirar de otras fuentes de información, como por ejemplo de los expedientes de registro de fabricantes e importadores. Pero lo he dicho, siempre que sea posible, ir al anexo seis del reglamento CLP. Y una vez que tenemos las sustancias peligrosas, o sea, una vez que tenemos claras cuáles son las sustancias peligrosas y cuáles son sus códigos de clase, categorías de peligro e indicación de peligro, ya podemos pasar a determinar o a evaluar las características de peligrosidad en función de la composición. No todas las características de peligrosidad se evalúan igual. ¿Por qué? Porque el reglamento 1357-2014 no establece valores umbrales y valores de corte para todas las características de peligrosidad. Así que vamos a ir viendo por lo que es, cómo se tendría que hacer. En el caso de las características de peligrosidad HP1, HP2, HP3, HP12 y HP15 no tendría en el reglamento, no aparecerían ni valores umbrales ni valores de corte. Es decir, que simplemente con que apareciera, con que nuestro residuo contuviera alguna de estas sustancias, si no fuéramos capaces de demostrar por ensayos que el residuo no es peligroso, tendríamos que clasificarlo como residuo peligroso por el principio de precaución. Es decir, que tenemos, he puesto el ejemplo, por ejemplo, de un código de clase y categoría de peligro de HP1. Si queremos ver que nuestro residuo es peligroso por HP1, deberíamos ver si disponemos en nuestras sustancias que hemos evaluado, en nuestras sustancias peligrosas que hemos evaluado, si disponemos de alguna sustancia con este código de clase y categoría de peligro o con esta indicación de peligro. Si nuestro residuo dispone de alguna de estas sustancias, entonces tendríamos que demostrar con el ensayo que el residuo no es peligroso. Si el resultado del ensayo fuera positivo, el resultado sería peligroso y si no, el residuo sería no peligroso. Bueno, es un poco lío, pero espero que haya quedado más o menos claro. Con respecto a las características de peligrosidad HP4, HP6, HP8 y HP14. Bueno, pues en este caso, en el reglamento 1257-2014 y en el reglamento 2017-997, el de la ecotoxicidad, se incluyen tanto valores de corte como valores límite para poder evaluar estas características de peligrosidad a partir de la concentración de sustancias peligrosas. Por si no lo tenéis claro, el valor de corte sería el valor mínimo umbral a partir del cual una sustancia peligrosa debería ser tenida en cuenta para el cálculo o la evaluación de la característica de peligrosidad determinada. Por ejemplo, os he puesto aquí el HP6. Si en nuestro análisis hemos determinado que hay una sustancia peligrosa que está clasificada como acute tóxica 1, 2 o 3 y con estas indicaciones de peligro y está en nuestro residuo por encima el valor es de 0,1% o superior, entonces se tiene en cuenta para la evaluación. Si la sustancia está presente en el residuo pero está por debajo del 0,1% no se tendría en cuenta para la evaluación. Y el valor límite pues sería el valor umbral que se establece en este caso en el caso de estas características de peligrosidad que estamos hablando para la suma de concentraciones de sustancias con una determinada indicación de peligro. Es decir, que tendríamos que proceder con todas las sustancias peligrosas que tenemos con la misma indicación de peligro tendríamos que sumarlas. Bueno, y siempre que se haya superado el valor de corte individualmente de cada una de ellas. Tendríamos que sumarlas. Si el valor es igual o superior al límite de concentración establecido en el Real Decreto de 1357 pues sería si es igual o superior el residuo sería peligroso por esa característica de peligrosidad. Si fuera inferior entonces el residuo no sería peligroso. En estos diagramas de flujo quedan muy bien explicados las diferentes casísticas. Y en el caso de la caracterización de las características de peligrosidad HP5, HP7, HP10, HP11 y HP13 el reglamento 1357 barra 2014 no tiene recogido valores de corte para ninguna sustancia y lo que se establece son valores límite de concentración para sustancias individuales. Es decir, en este caso ya no hay que sumar las sustancias que tengan en la misma indicación de peligro como en las características de peligrosidad anteriores. Lo que hay que hacer es ver si cada sustancia de manera individual iguala o supera el límite de concentración. Por ejemplo, aquí os he puesto los valores límite para el HP7. Si nuestro residuo contiene alguna sustancia carcinógena 1A con la indicación de peligro H350 e iguala o supera el 0,1% el residuo directamente sería clasificado como peligroso. Bueno, entonces, cuando, como si no fuera posible determinar la composición del residuo o cuando los resultados basándose en los ensayos, o sea, perdón, basándose en la composición del residuo no sean concluyentes, podríamos pasar a la realización de ensayos. Como os he dicho, normalmente en la práctica realizamos las evaluaciones de manera combinada con la concentración de sustancias y con los ensayos. Los ensayos deben realizarse según lo recogido en el reglamento 1357 que lo que habla pues que es básicamente que hay que utilizar los métodos de ensayo que existen para sustancias y preparados y que están recogidos en el reglamento 440 barra 2008 y en sus sucesivas modificaciones y o métodos de reconocido prestigio como pueden ser la metodología OECD o el manual de pruebas de la ONU. Hay que partir de la premisa que hay que evitar siempre que sea posible los ensayos con animales porque así lo dice la directiva y tener en cuenta que para ciertas características de peligrosidad como por ejemplo el HP5 HP7 HP10 y HP13 no hay ensayos de efecto que realizar por lo que la clasificación habría que hacerla por composición. Bueno, en esta lista igual incluso habría que incluir el HP6 aunque actualmente sí que se están analizando sí que se están evaluando mediante ensayos con animales y luego indicar que si se ha hecho la evaluación a través de la concentración de sustancias peligrosas y a través de ensayos y los resultados son contradictorios siempre prevalece el resultado del ensayo sobre la evaluación mediante concentración. Y ya por último una vez que tenemos todo lo anterior realizado habría que evaluar si nuestro si nuestro residuo contiene compuestos orgánicos persistentes COPS. Vale, no sé si os recordáis que os he dicho que la decisión 2014 barra 955 marcaba que un residuo directamente se clasificaba como peligroso si contenía alguno de los de los residuos orgánicos persistentes o sea de los compuestos orgánicos persistentes que se que aparecían en dicha decisión. Entonces lo que hay que ver serían estos de aquí y estos serían los límites que se recogen en el reglamento COPS. Entonces como en el análisis que hayamos hecho bien por análisis o bien la determinación de la composición vía información previa tendremos o sabremos si nuestro residuo contiene estas sustancias peligrosas o no y si las contiene deberemos evaluar si están por debajo del límite de concentración que marca el reglamento que marca el reglamento el reglamento COPS. Si estarían por encima los residuos serían clasificados como peligrosos y se han puesto un poco las HP más relevantes que aplicarían a cada una de las de las sustancias. Bueno, una vez ya visto cuál sería el procedimiento de clasificación del residuo como peligroso o no sí que nos gustaría un poco explicaros cuáles son los métodos de ensayo y toma de muestras que utilizamos los laboratorios para realizar las caracterizaciones. Bueno, lo primero de todo es decir que en el tema de las clasificaciones y las caracterizaciones para una clasificación como residuo peligroso o no peligroso los ensayos se hacen siempre sobre la muestra original sobre el residuo original excepto los análisis que hacemos para evaluar la toxicidad acuática que se realizan sobre el exiviado del residuo pero el resto de ensayos se tienen que hacer sobre el residuo en bruto. Otra cosa que quería comentar es que los laboratorios los resultados los expresamos en los informes como miligramo kilo o porcentaje referidos a muestra seca porque así es como lo realizamos los laboratorios para poder además intercomparar resultados de diferentes laboratorios pero a la hora de realizar la evaluación de las características de peligrosidad en función de las sustancias peligrosas presentes en el residuo habría que transformar estos resultados con la materia seca porque realmente a nosotros lo que nos interesa para la evaluación es el contenido de la sustancia peligrosa en el residuo original. Bueno aquí os he puesto alguna foto de nuestros laboratorios y de las técnicas que utilizamos para la determinación de sustancias inorgánicas en los residuos. Se realizan con metodologías clásicas como la espectrometría de emisión por plasma y CPO para metales con el cromatógrafo iónico pues para para determinar los diferentes aniones presentes en el residuo y aniones solubles luego la espectrofondometría ultravioleta visible para determinar compuestos tipo fenoles o cianuros y nada simplemente comentar que la mayoría de estas técnicas clásicas lo que determinan son elementos no determinan la sustancia como tal sino el elemento para poder determinar la sustancia como tal nosotros disponemos de otras técnicas que nos pueden ayudar a complementar estos análisis como pueden ser la microscopía electrónica de barrido el CMDS o la difracción de rayos X pero o el infrarrojo también pero estas técnicas tienen un hándicap ¿vale? que normalmente se utilizan cuando la concentración de la sustancia es elevada y en el caso de las sustancias peligrosas presentes en los residuos pues al final las concentraciones en las que están en los residuos son bajas entonces es difícil poder especiar y decir en qué forma está un determinado elemento cuando esto ocurre la evaluación de la característica de peligrosidad debería realizarse teniendo en cuenta el enfoque del peor caso posible es decir deberíamos asumir que ese elemento determinado está en la sustancia más peligrosa que podría haber de manera realista teniendo en cuenta el proceso de origen del residuo aquí recogemos un poco cuáles son todos los los métodos analíticos que utilizamos que como veis pues bueno son todos métodos normalizados normativa europea 1E y metodología americana los métodos los métodos sepa no vamos a entrar en ellos porque están aquí todos bien bien descritos con respecto a las sustancias orgánicas estas también son fotos de nuestros laboratorios se utilizan sobre todo técnicas cromatográficas se puede utilizar tanto la cromatografía de gases como la cromatografía líquida y con detectores con diferentes detectores CD FID masas masas de alta resolución pues un poco en función del grupo analítico de las sustancias que queramos determinar hay que elegir una técnica u otra también disponemos de un analizador de carbono orgánico total con infrarrojo para la determinación del carbono orgánico total el análisis de todas esas sustancias suele requerir la extracción previa de los contaminantes del residuo vía SOXLED o SOXTER con disolventes específicos en función de cada grupo pues se realizará de una manera u otra aquí pues la normativa existente para el análisis de todos los compuestos lo mismo que en el caso anterior normativa europea UNE y metodología americana metodología americana EPA también quisiéramos mencionar la importancia de los métodos de preparación de las muestras que muchas veces tampoco se tienen en cuenta al final pasa lo mismo que lo que hablábamos con los muestreos no vale de nada tener unos equipos mega modernos y que te llegan unos remites de cuantificación buenísimos y luego la preparativa de la muestra no se hace de manera adecuada pues nada disponemos de muflas y estufas para la realización de las cenizas perdidas por calcinación luego muy importante también es la molienda y el tamizado de las muestras sobre todo en aquellos elementos o sustancias que así lo requieran para su análisis en el caso de los metales disponemos de microondas para poder realizar las digestiones encerrado y evitar pérdidas de compuestos por volatilización y luego pues los cianuros y fenoles y otros compuestos similares pues disponemos de sistemas de destilación al reflujo pues para lograr extraerlos y evitar temas de interferencias en los análisis posteriores una vez más toda la parte referida a la preparativa de las muestras normativa UNE en este caso se refieren también dos normas STM y aquí tendríais las normas específicas para la determinación de metales para la digestión que se puede hacer de dos maneras simplemente con agua regia o con una o en función del tipo de residuo que sea igual falta una digestión más enérgica añadiendo fluorídrico y ya como os hemos referido todas las normativas o sea todas las normas existentes en el análisis también hemos querido reflejar cuáles son los métodos que existen para el mostreo de residuos por una parte está la una en 14.899 que es la que hemos dicho que el plan de mostreo tiene que ir a acorde y luego mencionar pues toda la serie de normas UNECEN TR 15.310 de 2008 son cinco partes son cinco normas y cada una de ellas se centra en una parte del mostreo pues por ejemplo en las técnicas en el submuestro en campo en cómo hay que almacenar embalar y transportar las muestras un poco así todo en general con respecto a los métodos de ensayo para determinar las características de peligros y SAHP los que ya están basados en el reglamento 440 barra 2008 en sucesivas modificaciones o en otros métodos de reconocido prestigio como los métodos OECD y el manual de pruebas de la ONU por ejemplo bueno pues estarían recogidos en estas tablas tampoco vamos a entrar sí que es importante remarcar por ejemplo en la amable veis que hay un montón de métodos para realizar pues sí que es importante saber a partir de la composición del residuo qué método sería el que habría que aplicar no se puede aplicar a la HP3 inflamable y aplicar uno a cualquiera hay que evaluar pues qué tipo de residuo es cómo por qué puede llegar a ser inflamable por el tipo de sustancias que tenga y elegir el método que sea más adecuado con respecto al HP4 y al HP8 pues comentar que existen ensayos in vitro que nosotros también podemos realizar y que además de analizar bajo el pH y la reserva alcalina pues bueno está muy bien hacer estos ensayos in vitro porque porque dejan claro si el residuo es peligroso o no es peligroso y habría que evaluar tanto la irritación dérmica como ocular y bueno los que están vacíos son porque o no existe ese ensayo de efecto para poder evaluar la característica de peligrosidad o por ejemplo en el caso del HP6 lo hay pero se usan animales entonces pues bueno no lo hemos incluido porque en principio habría que intentar no realizar los ensayos con animales aquí seguimos con los métodos de ensayos de las diferentes características de peligrosidad ecotoxicidad y se diferencian entre la toxicidad acuática la terrestre y la terrestre y luego pues los del HP los del HP 15 he hecho una transparencia específica para la evaluación del HP 14 mediante ensayos pues porque son los ensayos unos de los ensayos más habituales que solemos realizar o que solemos o que suelen pedir los órganos los diferentes órganos ambientales la clasificación o la evaluación de la característica de peligrosidad HP 14 mediante mediante fórmulas está muy bien vale pero es bastante complicada porque la mayoría de los residuos industriales que tenemos son bastante heterogéneos y es muy difícil conseguir determinar la composición entera de todas las sustancias peligrosas que presenta y bueno y con todas las y con todas las fórmulas que marca el reglamento 2017 barra 997 entonces normalmente se va también a la valorización de ensayos sí o sí y aquí hay bastante diferencia entre comunidades con lo que están con lo que están pidiendo yo os quiero explicar un poco cómo funcionamos en el País Vasco que lo marca el órgano lo marca el servicio de residuos peligrosos el gobierno más con sus requerimientos y que va acorde a la guía a lo establecido por la guía del Ministerio de Clasificación de Residuos del Ministerio cierto es que en otras comunidades autónomas o ya no sé si es pueblo agroambiental o porque la evaluación la realizan las entidades de inspección únicamente se realiza la evaluación con uno de los ensayos pero bueno aquí y en la guía se hace de la manera que os voy a indicar ahora y bueno sí que me gustaría dejarlo claro para que veáis la complejidad en primer lugar lo que se hace es evaluar la toxicidad acuática aguda y se realiza con dos ensayos vale hay que hacerlo con dos organismos normalmente la dapnia y se realiza el ensayo de inhibición de movilidad de la dapnia y el ensayo de inhibición de crecimiento de las algas antes también se utilizaban bastante los peces pero como son animales pues cada vez se utiliza menos una vez que tenemos evaluada la toxicidad acuática aguda si los resultados no son concluyentes entonces habría que realizar ensayos de toxicidad acuática crónica que significa que los ensayos no son concluyentes pues que no han dado que sean positivos si con la toxicidad acuática aguda podríamos clasificar nuestro residuo como HP 14 no habría que analizar más pero si no lo podemos hacer pues entonces habría que realizar ensayos de toxicidad acuática crónica que normalmente se hace con un ensayo de reproducción de darnia magna si tampoco con esto los resultados serían concluyentes y si el residuo se va a destinar a cualquier apreciación que no sea valorización energética habría que evaluar la toxicidad terrestre del mismo y ahora mismo lo están pidiendo con dos ensayos con un ensayo de crecimiento de plantas y un ensayo de actividad de una bacteria sin más quería mencionarlo porque aquí en el País Vasco es algo que está trayendo bastante cola por el número de ensayos que hace falta realizar y sin más dilación y para acabar pues vamos a dar un repaso rápido a lo que son los criterios de admisión de vertedero las pruebas las pruebas para admisión a vertedero se articulan en tres niveles en el nivel uno sería la caracterización básica de los residuos nivel dos las pruebas de cumplimiento de los residuos y el nivel tres las pruebas de verificación in situ la caracterización básica para qué se hace pues para que el vertedero se disponga de toda la información relativa a un residuo determinado es obligatoria para todos los residuos y debería recoger todo lo que aquí se indica vamos a pasar un poco rápido por encima para ver lo que tendría que aparecer fuente de origen del residuo el proceso de producción de residuos es regular no es regular si se ha aplicado algún tratamiento previo datos de la composición del residuo grado de homogeneidad y el comportamiento de delisiviación cuando cuando proceda el aspecto del residuo todo tiene que ir en la caracterización básica se tienen que recoger fotos de cómo es el residuo su aspecto un poco todo así cuál es el código de la lista europea de residuos en el caso de que los residuos fueran peligrosos o fueran código espejo deberían estar identificadas las características de peligrosidad en la caracterización básica los datos de la humedad y temperatura y pH del residuo hay que tener en cuenta que residuos por encima del 65% de humedad o por encima de 50 grados de temperatura no serían admisibles en vertedero luego con todos los datos que haya de lisibilización en caso de que se haya tenido que realizar el ensayo pues habrá una evaluación y se tendrá que determinar la clase de vertedero en la que sea admisible el residuo y luego en el caso de residuos regulares además en la caracterización básica se establecerá las pruebas de cumplimiento su periodicidad y su frecuencia las pruebas de cumplimiento se establecen a través de parámetros críticos que se realizan de la evaluación de los datos de exiliación que se hayan realizado se suelen elegir como parámetros críticos aquellos que se acercan más al 75% o que se acercan al 75% del valor límite de admisión de un vertedero determinado bueno como hemos dicho la caracterización básica sería obligatoria para todos los residuos pero bueno luego diferenciaremos cuando los residuos son de producción regular con hacerlo una vez en teoría vale porque luego ya hemos definido unas pruebas de cumplimiento que serían las que se realizarían periódicamente solamente en el caso en el que se haya cambiado alguna materia prima o el proceso se haya cambiado por alguna condición o lo que fuera pues habría que volver hacer todo este proceso en cambio los residuos que son de producción irregular la caracterización básica sería obligatoria en cada lote de residuos que se envía al vertedero pero bueno ya esta caracterización por ejemplo no incluiría el tema de las pruebas de cumplimiento en el nivel 2 como hemos dicho estarían las pruebas de cumplimiento y su objetivo es comprobar la invariabilidad de los residuos de producción regular a través del análisis de los parámetros críticos que se han establecido en la caracterización básica y la frecuencia a no ser que en la caracterización básica se haya dicho que sea menor debería ser como mínimo cada 500 toneladas o por lo menos una vez al año tanto con la caracterización básica como las pruebas de cumplimiento sería sería una obligación del productor el realizarlas y luego la verificación in situ ya las realizaría el propio el propio vertedero se realiza en cada envío de residuos y consiste sin más en ver que el residuo que está llegando al vertedero es igual que que hemos escrito en la caracterización básica esto serían en cuanto a valores límite para los residuos hay tres tipos de vertederos los vertederos para residuos inertes los vertederos para residuos no peligrosos y los vertederos para residuos peligrosos los criterios de admisión o sea los valores límite para residuos admisibles en vertederos para residuos inertes serían los que reflejamos en esta página por un lado habría que analizar el contenido total de parámetros orgánicos COT BTX PH aceite mineral y los TPA ya lo he dicho todo COT BTX PCB aceite mineral y los PH hay que comprobar que los valores límites se encuentran por debajo de lo establecido en el legal decreto bueno estamos haciendo otro dato referencial al decreto es el 646 barra 2020 y luego además se tendría que realizar un ensayo de la exhibición del residuo bajo la norma 1 en 12.457 guión 4 y habría que verificar que los valores analizados se encuentran por debajo de lo establecido en el real decreto que son los valores que aquí se establecen normalmente se funciona con la columna esta que es la que es basado en la norma 1 en 12.457 guión 4 que establece una relación líquido sólido de 10 y solamente se realizarían los ensayos de percolación si el órgano ambiental así lo requiere o si se da alguno de los casos que están mencionados aquí abajo como por ejemplo cuando no se cumple el valor del sulfato a ver que no me pasa esto serían los valores límites para residuos admisibles en vertederos para residuos no peligrosos en teoría y según lo que marca el real decreto 646 barra 2020 si un residuo es no peligroso y va a estar solo en una celda con residuos no peligrosos no habría necesidad de realizar ensayos de la exiliación esto es en la teoría luego en la práctica nos encontramos que en muchos vertederos sí que lo piden y que algunos órganos ambientales lo requieren pero bueno según el real decreto 646 barra 2020 no habría obligación de hacer ensayos solamente tendrían que hacer ensayos aquellos residuos no peligrosos que se vayan a depositar junto en vertederos de residuos no peligrosos pero junto a residuos peligrosos estables o también para los residuos peligrosos estables entonces este sería el ensayo de la exiliación que habría que hacer en este caso con los valores límites los parámetros son los mismos que en el caso de inerpes excepto en el índice de fenol que aquí no hace falta evaluarlo y lo mismo hay que evaluarlo frente a la columna del líquido sólido igual a 10 que sería la del ensayo habitual ensayo de percolación únicamente si lo requiere la autoridad ambiental y en el caso de los valores o sea en el caso de los residuos peligrosos estables que se vayan a depositar en vertederos de no peligrosos adicionalmente haría falta analizar el COD el PED el PH y evaluar la capacidad de neutralización de ácidos y con respecto a los valores límite para los residuos admisibles en vertederos para residuos peligrosos pues bueno los parámetros serían los mismos aunque los parámetros serían los mismos que en el caso de los residuos peligrosos anteriores estables que se iban a depositar en el vertedero de residuos no peligrosos pero cambiarían los valores límite de elixiviación por un lado bueno en el caso de la elixiviación y en el caso de los otros criterios pues en este caso habría que evaluar la pérdida de peso por calcinación el carbón orgánico total y la capacidad de neutralización de ácidos sin más ya en esta para acabar en esta última presentación establecer e indicar que el real decreto 646 barra 2020 obliga a que los mostreos tanto los mostreos para la caracterización básica como para las pruebas de cumplimiento sean realizados y planificados por entidades acreditadas bajo un ENISO 17.020 y que los ensayos sean realizados bajo laboratorios acreditados bajo un ENISO 17.025 y nada sin más os he querido reflejar un poco en qué consiste un ensayo de elixiviación de los que hacemos en el laboratorio porque muchas veces los clientes nos preguntan que realmente en qué consiste pues nada la elixiviación como hemos dicho se realiza bajo la UNED 12.457 guión 4 se realiza una preparativa de la muestra para conseguir que el mayor porcentaje de muestra pase por el TAMI de 10 y ya con una relación líquido-sólido se prepara el elixiviado se pone en contacto la muestra con un elixiviante que es el agua se añade se pone en el agitador rotatorio y se mantiene en agitación constante dando vueltas durante 24 horas a temperatura ambiente una vez que se han cumplido las 24 horas se separa la fase líquida de la fase sólida mediante filtración y ya se procede al análisis de los diferentes sustancias que hemos visto con las técnicas analíticas propias de un análisis de aguas que son las que hemos mencionado también anteriormente y bueno con esto yo ya he acabado mi presentación creo que me ha pasado un poco del tiempo espero que no os haya resultado muy pesada y que os haya servido pasamos ahora al turno de preguntas a ver si podemos responderlas muchas gracias a todos por su atención bueno están aquí mis datos de contacto por si necesitan cualquier aclaración sobre la presentación o cualquier cosa sobre la que quieran profundizar estamos para ello gracias muchas gracias María la verdad es que es muy interesante bueno pues voy a pasar a leer algunas de las preguntas que nos han escrito los asistentes tenemos una que es de María Trinidad Martínez que dice que la última directiva marco de residuos europeos todavía no ha sido traspuesta a la legislación española y que en estas circunstancias quiere saber si es mandatoria la directiva europea o la legislación española la directiva europea luego también tenemos otra pregunta de Aida Rebollo en la que nos indica si hay alguna caracterización de HP de residuos genéricos comunes de industrias es decir por ejemplo los residuos eléctricos y electrónicos no aquí en el País Vasco lo que se está intentando es intentar agrupar los residuos o sea las caracterizaciones por lo que dice Aida por industrias e intentar ver cuáles son las características principales que podrían presentar esa tipología de residuos eso es lo aquí sí que se está intentando hacer ver cuáles son las corrientes principales de la CAP y ver cuáles son las características principales que puedan tener esos residuos y para intentar homogeneizar las caracterizaciones pero es algo que se ha visto que tampoco o sea te puede aportar un poco de información a priori para partir de una base a la hora de realizar la evaluación pero hay que ir uno por uno proceso por proceso y evaluando todas las sustancias o sea todos los productos todos los materiales que se intervienen en el proceso porque podemos pensar que un tipo de residuos es similar en todas las industrias porque su fuente es la misma pero cuando te pones a meterte y evaluar en cómo se realiza y en cómo no pues no es el caso porque pueden utilizar sustancias o materiales diferentes y por tanto las características de peligrosidad pueden ser diferentes no sé si ha quedado muy claro pero bueno más o menos otra de las preguntas que nos lanzan es que María Trinidad Martínez es que si un residuo peligroso que no produzca lexiviados podría ir a un vertedero de no peligrosos ¿cómo? perdona ¿me puedes repetir la pregunta? si un residuo peligroso que no genera lexiviado que no tienes nada en el líquido podría ir a un vertedero de no peligrosos vale debería ser considerado un residuo peligroso estable si no reactivo si entra dentro de la categoría de residuo no peligroso estable o sea si entra dentro de la categoría de residuo peligroso estable no reactivo y cumple con los criterios de aceptación de los valores límite de lexiviación del vertedero y los criterios adicionales que hemos visto que eran el COT el PH y la evaluación de la capacidad de neutralización de ácidos entonces sí podría ser admitido en el vertedero de residuos no peligrosos pero si fuera otro tipo de residuo peligroso que no fuera estable no tendría que ir a un vertedero de residuos peligrosos tenemos otra pregunta de Ramiro García en la que nos indica que si en el caso de los residuos para incineración que metales pesados se pueden considerar volátiles y por tanto de mayor riesgo para las emisiones a la atmósfera bueno yo aquí sí que podría aportar algo digamos que mi expertise está más en la parte de atmósfera y entonces digamos que las incineradoras tienen establecidas unos determinados metales digamos para medir en emisiones que si eso ya te pasaría por correo que compuestos son los que se miden en emisiones atmosféricas procedentes de incineraciones de residuos nos hace también otra pregunta que está igual María así que la puedes contestar es que para el mismo caso de incineración de residuos si se pueden establecer valores de corte para metales cloro, flúor, etcétera para su admisión para su admisión en donde no entiendo en vertedero o en la incineración para el mismo caso entiendo que es incineración de residuos los incineraciones en las incineraciones de residuos supongo que será para admisión en vertedero si se pueden establecer valores de corte los residuos para admisión en vertedero vienen marcados con el Real Decreto 646 para 2020 y ahí están los criterios que tiene que cumplir y luego para que un residuo pueda utilizarse o pueda incinerarse pues habrá una legislación yo no la desconozco pero habrá una legislación específica para que se pueda utilizar con unos valores determinados no sé no he entendido muy bien la pregunta si quieres luego la echamos un ojo y la contestamos vía vía correo electrónico vale luego tenemos a Agustina Bueno que nos indica que si el residuo generado no es peligroso y se puede valorizar si solo se lo puede se puede realizar el productor del residuo o lo puede hacer cualquier otra empresa y si lo puede en caso de que pueda hacerlo cualquier otra empresa esta tiene que ser gestora de los residuos para poder hacer la retirada o puede retirarlo cualquier industria que pueda utilizar el residuo como materia prima del proceso empezamos tenemos un residuo que se puede valorizar vale si no se puede valorizar hay que valorizarlo no se puede depositar en vertedero porque siempre la valorización tiene que estar antes que el depósito en vertedero y esto lo tiene que valorizar el productor del residuo o lo puede valorizar cualquier otra empresa el productor del residuo es el responsable del residuo o sea lo podrá valorizar la otra empresa pero vamos es el productor del residuo el que tiene que encargarse de que ese residuo se valorice vale pero lo puede hacerse contra la otra empresa efectivamente y en ese caso esa empresa no tiene por qué ser gestora de residuos para hacer la retirada de llevarse el residuo puede ser cualquier industria es un residuo y como tal está regulado y tiene unas regulaciones en cuanto a almacenamiento transporte etcétera etcétera no lo puede transportar cualquiera ni lo puede modificar cualquiera será la empresa gestora de la que se encargue del tratamiento de ese residuo la que tenga que encargarse de su gestión o sea que entiendo que la empresa que vaya a valorizar debería ser también gestora de residuos ponemos un ejemplo hay una cementera que genera un residuo que puede ser valorizado y se va a valorizar en otra empresa la empresa X la empresa X no puede llevarse el residuo de esa cementera que estás comentando tiene que ser a través de un gestor de residuos el que transporte ese residuo entiendo que sí a ver es que esto se pasa un poco ya de mi expertise porque yo estoy más relacionada con la parte de caracterizaciones en el laboratorio pero entiendo que sí vale pues estas son todas las preguntas ah no Ramiro esta ya es la última que contestamos vale las que queden las contestaremos vía me Ramiro sigue con los metales pensados y dice si todos los metales tienen la misma característica las mismas que la misma característica HP no 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 cada metal puede tener característica bueno y ya no es el metal o sea al final los que tienen las características de peligrosidad son las sustancias que están formando dicho metal por ejemplo el níquel el níquel como metal puede tener una característica de peligrosidad X pero en forma de óxido de níquel puedes tener otra característica de peligrosidad como es el caso entonces eso ya dentro del mismo metal puede variar las características de peligrosidad en función del compuesto que esté formando pues imaginaos ya con los diferentes metales o sea no la característica de peligrosidad va asociada a cada una de las sustancias que forma dicho metal vale pues vamos a final lo que quería decir es que al final todo esto va relacionado con la propia evaluación de la característica de peligrosidad lo que vamos a finalizar ya aquí la ronda de preguntas y vamos sí que hoy les agradecería que os vamos a enviar una encuesta que nos contestase esa encuesta y como he comentado al principio pues dentro de un parería os llegará un correo con el link a la presentación que acabamos de realizar muchas gracias a todos por vuestra atención y esperemos que os haya gustado un saludo hasta luego muchas gracias hasta luego un saludo